Telma Arenas Rodríguez, también conocida como Tierra aquí en la biozona y en el mundo del internet, nos va a presentar su plática a la célula bacteriana más allá de lo visible, un vistazo a su organización interna. Porque durante mucho tiempo se ha considerado a las bacterias como organismos simples y carentes de organización interna. Se les ha descrito como sacos recubiertos por una membrana y una pared celular con proteínas y ADN desorganizados en su interior. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que tanto los componentes estructurales como el interior de las bacterias poseen una organización compleja, con procesos muy similares a los que tienen lugar en organismos más complejos. En esta charla, Tierra nos va a describir detalladamente la estructura celular de las bacterias y cómo se presentan los últimos avances en la organización interna y su relevancia en la función celular. Y además, Tierra nos va a destacar la importancia de comprender a las bacterias, desafiando la visión simplista de las mismas, y mostrando cómo su estructura y organización son tan complejas como la de, entre comillas, organismos superiores. La charla también subraya la importancia de comprender esta organización para avanzar en la comprensión de la biología celular bacteriana y su impacto en nuestro mundo. Entonces, cómo esto pequeño, que siempre hemos ignorado, tiene gran repercusión en el ecosistema global. Y para hablar un poco de la doctora Telma Arenas, también recientemente titulada, como doctora es bióloga graduada de la Facultad de Ciencias. Desde el 2018 ha sido miembro del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y completó su doctorado investigando cómo se organizan y se movilizan los componentes internos de las bacterias, lo que ha permitido una mayor comprensión de estos microorganismos. Actualmente, Telma, o Tierra, es profesora de la Facultad de Ciencias, donde ha logrado consolidar su pasión por la enseñanza. Su área de interés se centra en las bacterias, ya que cree que entender los pequeños procesos se puede proporcionar pistas para comprender los grandes procesos de la vida. Por ahí hay una perrita que se escucha, es Coco. José está también ayudándonos detrás, bambalinas, tapando todos los sonidos. Pero muchas gracias, Tierra, por venir a la biozona y te dejo el micrófono abierto para que puedas presentar un poco y el tiempo comienza apenas pongas tu presentación. Muchas gracias, mamás. Estoy muy contenta de estar aquí y de que las bacterias sean un tema de interés, de que estemos hablando de ellas. Y ojalá les guste esta charla que preparé, que justo como ya mencionaste, pues tiene que ver con mostrarles un poquito más de lo que regularmente nos hacen, nos destacan de las bacterias, ¿no? Y bueno, para ello me gustaría platicarles qué hay en el interior de las bacterias, ¿no? Cómo es que se organizan los componentes dentro de las bacterias. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, tanto en la secundaria, preparatoria, inclusive en la universidad, me presentaron a las bacterias de esta forma, ¿no? Que son organismos, que parece que tienen muchas cosas que nosotros también compartimos, pero que en realidad pues estos componentes dentro de la célula no están organizados, ¿no? Y espero que al final de esta charla yo pueda convencerlos que esto no es tan real y que pues estas microscopías y estas imágenes que teníamos en ese momento no reflejan la realidad de lo organizado y lo sofisticado que puede ser el interior de una bacteria, ¿no? Y además también creo que es muy importante destacarles que la organización interna de las bacterias determina todas las formas que exhiben estos organismos, pero además las funciones que llevan a cabo estos organismos, ¿no? Y es que hablar de las funciones de las bacterias, pues las convierte en, pues, en unos organismos muy destacables, dado que la historia en la vida de la tierra, pues, depende de, o dependió en su momento de la presencia de las bacterias, ¿no? Y actualmente, pues, sabemos que todos los ciclos biogeoquímicos, todos los ciclos de nitrógeno, carbono, azufre, dependen de estos organismos debido a la diversidad metabólica que ellas exhiben, ¿no? Entonces, entender cómo están por dentro y entender cómo funcionan, pues, es súper importante debido a las implicaciones que esto tiene, ¿no? Y bueno, tomando otros puntos de vista, tal vez un poco más antropocéntricos, pues, cuestiones económicas como la agricultura, la industria y cuestiones de salud humana, pues, depende de, este, de las interacciones que tenemos con estos organismos, como ya también lo hemos visto en las charlas anteriores, ¿no? Entonces, entender las funciones que tienen las bacterias son muy importantes y, pues, entenderlas a partir de otros ojos puede darnos mucha más información, ¿no? Y entonces, para seguir trabajando un poquito de esto, quisiera destacar las diferencias que tenemos nosotros, por ejemplo, con las bacterias. Una de las más destacables es el tamaño, ¿no? Y en esta diapositiva lo que trato de transmitirles es más o menos esta, estas diferencias de tamaño, ¿no? Una célula bacteriana, que según yo es este puntito de aquí, pues, es súper chiquita en comparación a una célula que nos compone a nosotros, como pudiera ser este ejemplo de esta célula de riñón. Entonces, son aproximadamente entre 500 y 800 veces más grandes una célula de nosotros que una célula bacteriana. Y esto es el motivo por el cual muchas de las preguntas que se hacían para estos organismos, pues, no aplicaban para las bacterias, dado que, pues, metodológicamente era un poco difícil, ¿no? Para los últimos años, y estoy hablando de los 2000, más o menos, este, la gente se empezó a hacer preguntas, ¿no? De, ¿y qué pasa con el interior de las bacterias? ¿Cómo están? ¿No? ¿Cómo es la organización interna? Y, pues, de la mano, con ciertos avances metodológicos, pues, pudimos ver un poquito más de pistas sobre esta organización. Entonces, una célula bacteriana, si yo la recorto y la veo en el microscopio, puedo tener una imagen muy similar a esta que les muestro aquí, en donde, pues, podemos ver que es una célula que está recubierta por una envoltura y que, al parecer, pues, no tiene nada más que contarnos, ¿no? Parece que no tiene compartimentos, que no tiene otras cosas más destacadas, a diferencia de una célula eucarionte. Y entiéndase como célula eucarionte a, pues, todas estas células que forman parte o que, sí, que son características de estos grupos grandes de animales, ¿no? De animales, de plantas, de hongos, de algas, ¿no? Generalmente son organismos multicelulares. Y este tipo de células exhiben estos compartimentos, ¿no? Y, pues, a ojo, pareciera que las células eucariontes, pues, tienen un poquito más de compartimentos, más especialización, y pareciera que son un poquito más complejas, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta pensar en esto como una analogía, ¿no? Si la célula en realidad fuera como un clóset, el clóset eucarionte estaría así, ¿no? Estaría muy organizado, compartimentalizado, este, y esto permitiría, pues, que las células especialicen, ¿no? Y por el otro lado, pues, tendríamos el clóset de las bacterias, que tiene los mismos componentes, pero desperdigados por todo el clóset, ¿no? Esto, más o menos, pues, no hacía mucho sentido, porque, aunque las bacterias tienen los mismos componentes, ¿cómo es que funcionan si no está organizado? Y aquí va, pues, más o menos la comparación de las bacterias con los eucariontes, ¿no? Y regresando a la analogía del clóset, pues, pareciera que sí, que las bacterias tienen, este, estas repisas que permiten organizar el clóset, y estas repisas, llamémosle elementos del citoesqueleto bacteriano, que son moléculas o proteínas que le dan estructura y que permiten, pues, darle polaridad a la célula y tener patrones espaciales dentro de ellas, ¿no? Estas imágenes de microscopía que les muestro son características de células eucariontes, y, pues, son, este, microscopías de fluorescencia que, pues, nos permiten ver el interior de la célula eucarionte. Estas, estas mismas repisas del clóset de eucarionte, son las mismas que podemos encontrar en bacterias, y de eso va esta charla, ¿no? Las bacterias tienen estas proteínas que asemejan un citoesqueleto eucarionte, y esto permite mantener organizado el clóset de las bacterias. Y también rompe con el paradigma de que las células bacterianas no tienen una organización interna aparente. Y para desglosárselos un poquito más, traje estos tres ejemplos de estas tres proteínas, pero en realidad, pues, hay innumerables ejemplos de cómo las bacterias pueden organizar su interior. Entonces, son tres proteínas que están relacionadas a funciones diferentes, ¿no? Y además, lo más, de lo, de las cosas más destacables es que estas tres proteínas exhiben patrones espaciales diferentes. Para el caso de MRB, la vemos localizada en manchones o puntos discretos. La crescentina está ubicada en un polo de la célula y es siempre el, en un, no polo, perdón, en un extremo de la célula y FTCZ siempre está a la mitad. Estos patrones espaciales diferentes tienen que ver con las funciones de las proteínas. Por ejemplo, para el caso de MRB, su función dentro de la célula está relacionada al crecimiento y un poco a la forma, igual a la crescentina, ¿no? En su ausencia, pues, podemos ver que las células pierden esta forma, en forma de C, y para el caso de FTCZ, que se sabe que su función tiene que ver con la división, pues también en su ausencia las células no pueden dividirse. Estas tres proteínas se parecen muchísimo a tres proteínas del citoesqueleto bacteriano. MRB es homóloga a la actina eucarionte y nada más para recordarles, la actina tiene que ver con contracciones musculares. Es una de las cosas por las cuáles más se caracterizan. Los filamentos intermedios son proteínas fibrosas que permiten hacer este tipo de estructuras en el cabello, ¿no? La gente revisada tiene estos patrones y es debido a proteínas de tipo de filamento intermedio. Y la tubulina, pues, es una proteína muy importante en los eucariantes que permite que las células se dividan correctamente. Entonces, les voy a contar un poquito más de estas proteínas que permiten ser las repisas que arreglan esta célula bacteriana. Entonces, FTCZ siempre se localiza a mitad de la célula y tiene mecanismos moleculares muy específicos que la guían hasta este sitio. Esta de aquí, por ejemplo, es una reconstrucción de cómo se organiza esta proteína o esta molécula. Esta molécula se sabe que se agrupa y que forma un anillo siempre a mitad de la célula. Y adicionalmente, les traigo un video en donde se ve la dinámica de la localización de FTCZ, ¿no? Entonces, al momento de dividirse se localiza a la mitad, pero esta proteína también cambia su patrón espacial cuando ésta se divide. Y esto lo hace muy rápido porque responde a las necesidades de las bacterias, que es una división rápida. En su ausencia, podemos ver que las células pierden su forma debido a que ya no se están dividiendo y eventualmente, pues, están condenadas a la muerte, ¿no? FTCZ es una proteína esencial para las bacterias y está conservada prácticamente en todos los organismos. Por otro lado, quisiera platicarles sobre MRB, que es una proteína que quedamos que se parecía a la actina eucarín. Y entonces, el grado de comprensión de estas proteínas está a un nivel supermolecular, en donde ya se conoce la estructura y las interacciones que tiene con la célula bacteriana y, pues, el patrón espacial de localización, pues, también es muy característico en esta proteína. En su ausencia, por ejemplo, las células pierden esta forma de vacilo, o, sí, esta forma alargadita y se convierten en circulitos, ¿no? Y algo muy padre de esta proteína es que es capaz de sensar las curvaturas de la membrana o de la envoltura celular de las bacterias. Es decir, si la bacteria por ahí tiene un chipotito hacia adentro, MRB puede sensarlas, localizarse en este chipotito para después repararlo, ¿no? Como botarlo un poquito a través del crecimiento. Es como si las bacterias tuvieran su propio ojalatero, que permite que estas formas de coco sean perfectas y lisas, ¿no? Es un mecanismo muy especializado que tienen las bacterias y que responde, pues, a ciertos estímulos, ¿no? Y ya, finalmente, les quisiera platicar de la crescentina, que es característica en la bacteria Caulobacter crescentus, de hecho, le da el nombre, y es una proteína, pues, que se asemeja a los filamentos intermedios. Entonces, esta proteína se localiza en una región específica de la célula y lo que hace es curvarla, darle una forma de C. Aquí vemos unas microscopias de fluorescencia. Aquí vemos cómo estos filamentos se pueden reconstruir in vitro. Si yo tomo la proteína, la saco, se pueden formar este tipo de estructuras. Y aquí les muestro cómo se vería la ausencia de crescentina, pierde la forma de C. Y si yo con ingeniería genética la sobreproduzco, pues, esta C se exacerba, ¿no? Y se sabe que en Caulobacter esta forma curveada la ayuda a... Es una bacteria sécil. Entonces, cuando está curva, al momento de la división, permite que la célula que se está dividiendo pueda moverse más rápido debido a esta zona curva, ¿no? Y aquí les muestro esta figura que trata como de ejemplificarlo, ¿no? Se piensa que es por ello que esta proteína se ha conservado en Caulobacter, pero no es la única proteína de tipo filamento intermedio. Hay otras, hay múltiples proteínas de este tipo. Estas dos, Filp y C, son características en Streptomyces. Y a diferencia de Caulobacter que curva a las células, en Streptomyces esta proteína lo que hace es generar tanta tensión, se localizan en los polos, y esta tensión permite que se bifurquen, ¿no? Son proteínas muy fibrosas y muy fuertes que pueden curvar y doblar la envoltura de la célula, ¿no? Y estos procesos, pues, están bien regulados y no ocurren de manera azarosa, sino que cada proteína tiene mecanismos muy sofisticados y especializados que permiten dirigirlas hacia su sitio de acción, ¿no? Y de esto depende de sus interacciones con otras bacterias, con el ambiente, con el estatus energético de la célula también, ¿no? Porque no voy a poder localizar a FTCZ, por ejemplo, si no tengo todas las señales necesarias para la división, ¿no? Entonces, bueno, más o menos este es el resumen de las tres proteínas que vimos y la importancia que tiene que estén presentes y organizados, ¿no? Si MRB no se localiza bien, las células no pueden crecer. Lo mismo para los filamentos intermedios, si no se localiza, se pierde la forma característica de Caulobacter crescentus. Y para el caso de FTCZ, si no se posiciona la mitad de la célula y exhibe este patrón espacial, pues la división no ocurre, ¿no? Entonces, los patrones espaciales de las bacterias permiten que estas funcionen y que después puedan hacer todas las cosas increíbles que ya conocemos, ¿no? Las diversidades metabólicas. Ahora hemos visto todo lo que aportan en nuestro microbioma. Y, pues, si lo vemos a un nivel macro, yo creo que pueden controlar muchos procesos, pero estos procesos macro no podrían regularse si no tuvieran estos patrones de localización espacial. Y entonces, pues, aquí les traigo un par de microscopías que demuestran, pues, patrones específicos de localización de proteínas, ¿no? Estas proteínas o estas moléculas dentro de las bacterias se organizan de manera ordenada, ¿no? Y adicionalmente, pues, tienen otros múltiples procesos de los que lamentablemente no me da el tiempo para contarles, pero la verdad es que están increíbles, ¿no? Pueden ensamblar estructuras tan complejas como un flagelo, como este de aquí. Esta es una microscopía electrónica, un corte de un flagelo, y la verdad es que es un minimotor, es una nanomáquina. O pueden tener formas tan raras como estas bacterias en forma de cubo. Y esta de aquí es la localización de FTCZ, que puede reconocer este lado derecho del lado izquierdo, ¿no? Y esto obedece a varios mecanismos moleculares. También puede mantener organizado su cromosoma, y eso es algo muy reciente. Se ha visto que hay proteínas o moléculas involucradas en mantener organizado el cromosoma. Hay gradientes de proteínas, o inclusive las bacterias se pueden orientar gracias a proteínas que hacen como un imán y permite orientar a las bacterias en relación al campo magnético de la Tierra. Y además, estas moléculas que están aquí se tienen que mantener organizadas para que funcionen, ¿no? Y bueno, pues todas estas historias, estas minis historias o datitos que les cuento son para decirles que tal vez esta microscopía electrónica de esta bacteria pues se queda corta con todas las historias que las bacterias tienen para contar y tienen para mostrarnos pues la complejidad que existe al organizar el interior, ¿no? Bueno, finalmente pues quisiera que se lleven este mensaje, que las bacterias pueden organizar su DNA, que pueden distinguir un polo del otro, y que tienen elementos del citoesqueleto que permiten mantenerlas organizadas, ¿no? De esta organización interna depende que las bacterias funcionen, ¿no? Y el conocimiento de estas historias pues también depende del avance de las técnicas. La microscopía de fluorescencia es una de ellas. Y además, que podamos entenderlas nos ayuda a trabajar en equipo, ¿no? Y yo creo que esto se relaciona mucho con la charla anterior, ¿no? Poder entender a las bacterias y poder trabajar en conjunto con ellas, o también eliminar aquellas interacciones negativas, aquellas que afecten nuestra salud o que no sean deseables, ¿no? Por ello la importancia de entenderlas. Y pues finalmente me gustaría agradecerles al equipo de la Biozona, a la UNAM y al Instituto de Investigaciones Biomédicas, que es ahí el lugar donde aprendí todas estas historias, y a toda la gente que se ha preguntado, pues, ¿qué onda? ¿Qué hay adentro de las bacterias? Yo creo que sin gente tan curiosa, no podríamos tener este tipo de historias, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Tierra. Voy a ver si estoy spotlight, me voy a poner para que me puedan ver. Y esperando el lag para ver si ya me veo bien. Pero bueno, muchas gracias. Está muy bonita la presentación, el diagrama y la comparación con el closet. Me pareció muy didáctico y muy bueno. Bueno, una de las preguntas que no es que te quiera hacer, sino más bien te tengo que hacer, porque yo como científico básico también tengo este conflicto que siempre te preguntan, ¿y eso para qué sirve? Y a mí no me gusta porque, o sea, siento que la ciencia básica va incluso antes que la ciencia aplicada, ambas son necesarias, pero se necesitan una a la otra. Entonces te tengo que hacer esta pregunta. En las pláticas anteriores vimos que tenía una repercusión directa en nuestra salud. En ese sentido, ¿por qué es importante que entendamos esto en un nivel, en una escala de humanos que tienen necesidades? Yo creo que de importancia tiene muchísima, pero por ejemplo, a mí se me salta ahorita. Ahora que estábamos hablando de las superbacterias, que entiendas de superbacterias como aquellas que son multiresistentes a varios antibióticos, entender cómo puedes bloquear su crecimiento, pues te da nuevas proteínas para blancos terapéuticos, por ejemplo, nuevos fármacos. Entonces, entender también cómo funcionan, pues te ayuda a mejorar los bioprocesos, impacto en la biotecnología, y pues en estas interacciones benéficas que tienen para nosotros, ahora que hablábamos sobre el microbioma, entender cómo están ellas por dentro y cómo su organización interna permite que se comuniquen con otras bacterias, e inclusive con nosotros, pues yo creo que es de vital importancia para procesos, ¿no? Por ejemplo, se sabe que una de las formas en las que las bacterias se pueden comunicar es mandando señales en pedacitos de membrana, que se llaman vesículas de membrana, o vesículas de membrana externa también. Entonces, ahí ellos posicionan moléculas que permiten la comunicación con eucariontes, y seguramente estos procesos median varias interacciones con nosotros, por ejemplo, ahora que hablamos de microbioma y que parece que es el top del momento. Es el tema del momento, por eso me gustaba empezar el congreso con esto, para entendernos desde lo chiquito a lo grande. Pero me surgió una duda, sí, muy, ¿por qué no tenía presente eso de que se comunican enviando vesículas? ¿Envía solo moléculas o también envía un material genético? También en estas vesículas pueden haber proteínas, lípidos, DNA, las cargan dependiendo lo que quieran comunicar, ¿no? Por ejemplo, en bacterias patógenas, se sabe que muchos factores de violencia están contenidas en estas vesículas, y que se carguen correctamente estas vesículas depende de la infección de las bacterias. Wow, entonces se comunican a un nivel que estamos apenas empezando a comprender. Esto me salta porque los virus son un misterio todavía, empezábamos con virus, y una de las hipótesis es que se pudieron escapar de otros genomas y empezar a andar por así, a andar libres por ahí. Entonces puede que algunos virus hayan salido de estas vesículas, no se sabe, pero bueno, es especulación. Seguramente es una forma muy eficiente de transportar cosas, ¿no? Porque además tienes ahí las vesículas oscilando por el mundo y siendo libres, y pues pueden viajar muchísimo. Adrián Martínez dice, qué padre foro, gracias por hacer esto posible. Andrés Gutiérrez dice, muy padre tu presentación, me ayudó mucho para entender el comportamiento de las bacterias. Gracias. Veíamos un video que me impresionó mucho, poder ver estas cosas. Bueno, quizás ya estás acostumbrada, no sé si te sigue causando impacto, pero poder ver videos de... ¿Cuál es el timelapse? O sea, ¿en cuánto tiempo ocurren esos cambios? Porque lo estamos viendo súper acelerado, ¿no? Sí, la verdad es que las bacterias son muy amigables en ese sentido. Entonces, por ejemplo, para el caso de coli, en media hora ya tienes una división, ¿no? En caso de tres horas ya tengo el video que les mostré. Entonces, la verdad es que metodológicamente es muy amigable trabajar con estas bacterias. Entonces, ¿trabajaste con Calobacter y con E. coli? Sí, principalmente Calobacter. Es un los organismos modelo para la biología celular. Sí, se escucha mucho de E. coli, pero nos das un poco de contexto de Calobacter. Te he escuchado hablar maravillas de Calobacter y de sus modos de vida. No sé si nos quieras contar un poco sobre Calobacter. ¿Qué es una bacteria? Calobacter, sí, es un modelo de estudio por un chorro de cosas, pero una de las cosas por las que es más reconocida es porque tiene diferenciación celular. Y esta característica se ha acuñado principalmente a células eucarientes, pero Calobacter tiene la posibilidad de pasar de un tipo celular a otro. Para poder dividirse tiene que hacer esta transición y se conoce bastante bien cuáles son los mecanismos moleculares y celulares involucrados en esta diferenciación. Y además, pues también este tipo de experimentos o este tipo de preguntas de cómo se movilizan las cosas en el interior, pues las facilitan. Y tú ya sabes quién es la mamá y quién es la hija. Bien. ¿Y cómo llegaste tú a Calobacter? La verdad es que aquí en México no hay muchos grupos que hagan biología celular de bacterias. La biología celular se remonta casi siempre a eucarientes. Entonces, pues el grupo de trabajo que existía aquí hacía Calobacter y entonces, pues, más bien creo que Calobacter llegó a mí y no al revés. Calobacter llegó a ti. Bien, el futuro. ¿Cómo ves el futuro en estas áreas? ¿Queda mucho por hacer? Si quiero dedicarme a esto, ¿es buen momento? Yo creo que es el mejor momento porque además la microscopía de fluorescencia está así, en crecimiento. Y hago mucho hincapié en la microscopía de fluorescencia porque es de las principales herramientas que tenemos o que nos han ayudado a vislumbrar un poquito más el interior de las bacterias. Entonces, ahorita está el boom y hay muchísimas técnicas de eucariontes que ya están trasladándose a bacterias y yo creo que es de los mejores momentos para hacer biología celular de bacterias. Aunque es real que también el entendimiento de estos procesos está en un nivel molecular muy especializado y muy estructural y la onda también se está especializando un poco que eso puede ser un problema debido a que puedes hacer los procesos tal vez un poco reducciones. Es el único pero que le pondría pero yo creo que es un buen momento para introducirte a este tipo de preguntas. Y así, bueno, no tenemos tanto tiempo quizá para explicarlo a detalle, pero ¿cuál sería la diferencia entre microscopía normal y microscopía de fluorescencia? ¿En qué lo hace especial? Te responde a diferentes cosas. No sé si recuerdas, por ejemplo, la imagen de la bacteria que les mostré estaba como recortada y no podías verla y nada más. Pero si yo hago una fusión fluorescente, uso un fluoróforo y la pego a una proteína o una molécula de la que quiero conocer su localización, pues puedo tener este tipo de información que es el fondo que tengo aquí atrás, que es el patrón especial de cómo se está moviendo la proteína. Y inclusive puedo seguirla a lo largo del tiempo. Y bueno, ahorita la microscopía está en un nivel que ya se llama microscopía de superresolución que usa fluoróforos fotoactivables en los que puede seguir una sola molécula y su localización dentro de la célula, de una sola. A mí me parece todavía sorprendente que estemos en ese nivel, de que ya no veas un fúmulo, sino que puedes estudiar una sola molécula. Me quedé atrás, me superó. Eso no existía cuando empecé a estudiar. De hecho, los físicos ahora están haciendo cosas locas de poder seguir un solo átomo. Entonces se van a ver cosas sorprendentes en el futuro. Y de cambiar, por ejemplo, tienes una proteína o una molécula compleja y cambiar un solo átomo dentro. Como que solamente no tener que hacer desde cero la proteína, sino que solamente mover cositas. Entonces eso nos va a dar mucho poder en el futuro. Y tenemos una pregunta de Fer Luna que dice, ¿Qué cool? ¿Es posible que las bacterias posean una región similar a un núcleo con palabras de células eucariotas donde organizan su genoma de manera distinta a lo que se creía anteriormente? Sí, en ese aspecto estamos revolucionando. Por ejemplo, los planktomicetes se sabe desde hace muchos años que tienen una membrana nuclear, que es lo que define al núcleo. Está el material genético contenido en una región delimitada por una membrana. Y pues sí se ha visto que algunos grupos de bacterias poseen esta característica, a pesar de seguir conservando características que las asemejan más a las bacterias. Entonces en ese sentido yo me atrevería a decir que sí. Inclusive hablando de la organización del cromosoma, pues se ha visto que muchos elementos de la organización del cromosoma de eucariotas están presentes en bacterias y que regulan su expresión genética. Entonces esta división que siempre nos han enseñado en la escuela de los eucariotas tienen núcleo y las bacterias no tienen núcleo, se tambalea un poco. Depende de la especie. Sí. Depende de la especie. A lo que yo me refería con cambio de paradigma, pero el filósofo que no me supo responder por qué, pero para mí sí es como un cambio impactante que esto que siempre nos han dicho de las bacterias no tienen núcleo y que en realidad no están así. Es bueno. Tenemos otra pregunta de Nicolau. ¿Qué técnicas avanzadas, además de la microscopía electrónica, se están desarrollando para analizar la organización interna de las bacterias? Bueno, además de la microscopía, también se me ocurre que tenemos como evidencias indirectas un poco. Por ejemplo, sacar las proteínas o estas moléculas de interés y poder reconstruir su actividad in vitro también es una de las formas en las que hemos podido entender, por ejemplo, la dinámica de la proteína FTCZ, ¿no? Sabes que dentro de la bacteria con microscopía de fluorescencia hace un anillo, la sacas y ves este anillo como se forma in vitro, ¿no? Es una forma un poquito más indirecta, pero finalmente nos aporta cierta información sobre el proceso. Y creo que teniendo tanto poder en las microscopías como que no se desarrollan tanto otras técnicas, porque es como, vamos a hacer todo con esto porque es muy genial. Pero siempre es bueno tener diferentes formas de contestar las preguntas, ¿no? Ajá, es verdad. En ciencia siempre se necesitan diversas formas de llegar a la misma respuesta porque así estás un poco más seguro de que es la respuesta correcta y no un sesgo del aparato o de la técnica que estás utilizando. Bueno, entonces, bueno, se nos acaba el tiempo de esta plática y te quiero agradecer mucho por tu entusiasmo y por haber participado en la Biosona. Pueden leer las entradas de tierra en labiosona.com diagonal blog. También tenemos varios episodios que compartimos. Y, bueno, un último mensaje en último momento si quieres decir cualquier cosa, redes o un mensaje. Ay, muchísimas gracias al equipo de la Biosona. La verdad es que estos espacios hacen mucha falta este tipo de espacios. Les agradezco que hagan este lugar para nosotros y a todos ustedes por estarnos escuchando. Estamos muy felices de compartirles lo que más amamos en la vida. Muchas gracias. Gracias. Y mientras... Gracias.